Y a dos patitos. Yo tenía y tengo, no sé si lo logran ver, ¿sí? ¿Lo ven? A ver, ya. ¿Lo logran ver? Los pronombres personales y los pronombres relativos. Muy bien, es lo que vamos a trabajar hoy día. Los pronombres personales y los pronombres relativos, ¿verdad? Entonces, sabemos que los pronombres reemplazan al nombre, ¿cierto? Si yo digo yo, ya no tengo que decir mi charito. Digo yo, ¿cierto? Estoy reemplazando. Entonces, los pronombres personales pueden ser de dos maneras. Se presentan de dos maneras. Singular, ¿lo ven acá? ¿Sí? Singular y plural. ¿Hasta ahí están viéndolo? Sí, singular y plural. Ahora, los relativos no. Los pronombres personales, singular y plural. Ahora, dentro del singular, vamos a ver cómo se clasifican. Eso solamente es para un recuerdo, porque ustedes ya lo saben. Lo hemos hecho la anterior vez, ¿verdad? El jueves, ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Sí lo hemos hecho, porque es la segunda vez que estamos trabajando eso. En el singular, primera persona, segunda persona, tercera persona del singular. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ya. Entonces, en singular, en la primera persona, yo, me, mi, mi con tilde. Ojo, yo lo he puesto bien grandecito ahí para que se den cuenta. Y conmigo. En la segunda persona, tú con tilde. Usted, te, ti, contigo. Y en la tercera persona, singular. Singular es una sola. Él con tilde, porque está él. Si yo digo, el caballo, ese él no lleva tilde. Pero si yo digo, él corrió, ese él sí lleva tilde porque está reemplazando el nombre. Él, ella, se, lo, la, le, sí, consigo. Esos son el singular. Y ahora vamos a ver en plural, que también tiene primera, segunda y tercera persona. Ahí están. En plural. Son varios, ¿verdad? Son varios. En la primera, nosotras, nosotros, nos. Con ese, plural, varios. Segunda persona, ustedes. En singular sería tú, usted, te, ti, contigo. Y en el plural, ustedes. Y en la tercera, ellas, ellos, se, los, las, les. Y los relativos, mis. ¿Dónde se quedaron los relativos? Los relativos no tienen eso. Son, aquí está. Estos son los relativos. Miren, los relativos relacionan. Dan una aclaración. Entonces, miren acá, ¿por qué está entre paréntesis? El, que, la, que, los, que, las, que. Así se lee. Quién, sin tilde, quién es, cuál, cuáles. Todo es sin tilde. ¿Está bien? Eso es lo que hemos hecho la semana pasada. Hemos trabajado con ello. Ahora, ustedes tienen estas hojitas. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. Esta hojita de acá, esta de acá, es para que la peguen en primer lugar, hoy día. ¿Qué día es hoy? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué día es hoy? Ocho. 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 Ocho de hoy. Ocho de hoy. Junio del 2020. Le ponemos así, pronombres relativos. Pronombres, perdón. Pronombres. Solamente pronombres. Y esta hojita va pegada allí. Listos con la segunda hoja que es una torre preciosa que vamos a completarla. Ahora. ¿Sí, también la vamos a colorear? Claro. Claro que sí. ¿Vamos, vamos, vamos. Le digo que primera va esta. Por favor, escuchen bien, escuchen y miren. Primero va esta. Esta. La vamos a recortar y lo pegamos. Y ponemos de título, pronombres. ¿Está bien? Luego, la segunda hoja. Yo cuento hasta 10 y estamos listos con la segunda hoja. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. El que no logró todavía pegar esta hoja, no importa, lo deja ahí limpio para que después lo pegue. Y vamos a hacer esta. Mis. Mis. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Ah, ya. ¿Qué pasa, Camila? Mis. La. Esta hojita la pegamos así o así? No, derechita, pues. Derechita. Así, para que la puedas ver. Yo la pongo así de costadito para que me alcance. Pero ustedes la pegan derechita. Listo. A ver, nos vamos a la torre. A la torre del castillo. Todos con las torres del castillo, ¿ya? ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Sus colores también listos. Necesitamos rojo, azul, verde. Rojo, azul, verde. Porque las indicaciones nos dicen eso. Rojo, azul, verde. Vamos, chicos. Siempre debemos tener nuestras cosas a la mano. Nuestra regla, nuestra tijera, la goma por si acaso, los colores. Todo, 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 ¿ya? Bueno, empezamos. Dice, pay attention, please. Attention. Ya. Dice, clasifica los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Acá están. Estos. Solamente estos vamos a clasificar. Escuchen. Solamente estos. Mis, ¿los relativos también? No. Los relativos no. Porque yo leo las indicaciones y sé lo que me están diciendo. Dice, clasifica los pronombres personales en las torres del castillo y rodéalas así. De rojo, primera persona. Primera persona mis, en singular y el plural también. Singular o plural, de rojo. De azul, la segunda persona. Y de verde, la tercera persona. Ah, mis, ¿entonces yo todo lo puedo poner mezclado? No, señor. Eso no. ¿Por qué? Porque acá hay dos torres y en esta dice singular y acá dice plural. Entonces, empezamos a hacer nuestra clasificación. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Vamos, chicos, vamos. A trabajar. Clasificar. Acá voy a colocar. Miren, ella me dejó su estuche de colores. ¿Dónde está el pronombre? ¿Dónde está el pronombre? ¿Quién me levanta la mano y me dice dónde está el pronombre? Rápido. ¿Quién me dice? Nicole. Vamos, Nicole. Ella. 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 Estará. Estará. En singular o en plural. Levante. Camila. Singular. Muy bien. Entonces, va acá, en la torre de los singulares. ¿Y cómo la voy a poner? ¿Con qué color? A ver, está en primera persona, en segunda o en tercera. A ver. Acá, primera, no. Acá, tampoco. Acá. Está en tercera. Está en tercera persona. ¿De qué color lo voy a poner? ¿De qué color? A ver, ¿quién me levanta la mano y me dice con qué color? Rápido. Verde. Verde, Camila. Se levanta la mano. Espérense, pues. Verde. Entonces, voy a poner ella y lo voy a rodear con verde. ¿Ya? Vamos, chicos. Nosotros somos los primeros. ¿Quién me puede decir dónde está el pronombre? Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. Solamente hay dos que me pueden decir. A ver, los demás yo quiero ver sus rostros porque de repente se han ido a tomar desayuno. Quiero ver sus rostros de todititos. Hola, Angelina. ¿Cómo estás? A ver, Chiara. Nosotros somos los primeros. ¿Cuál es el pronombre? Nosotros. Muy bien, nosotros. Ahora voy a ubicarlo. Nosotros. ¿Dónde estará? ¿El singular o el plural? A ver. Nosotros. Son varios. Voy a buscar el plural. ¡Ah! Está en primera. ¿Y de qué color lo puedo rodear? Primera persona. ¿De qué color? A ver. A ver. ¿Quién me levanta la mano y me dice? Eliel. ¿De qué color? De rojo. Muy bien. Entonces lo pongo en plural y de color rojo. Muy bien. Él metió el gol de la victoria. A ver. ¿Quién sabe dónde está el pronombre? Levante, levante la mano. Josías. A ver, Josías. Mis, el pronombre es él. Él. ¿Cuál? Porque hay dos él. Dime cuál. El que tiene tilde, por supuesto. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Josías. ¿Por qué el que tiene tilde y no el otro? Porque está reemplazando a una persona. Al nombre de una persona. Él. Empezamos a ubicar. Josías, cierra ya tu micro. Apágalo. Empezamos a ubicar. Él. Él. A ver. Él. Él. No está. Entonces no es con rojo. A ver, acá con azul. A ver. Él. 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 Él tampoco. En tercera. Acá está. Él. Entonces será con qué color? Con verde. Con verde y en singular. Misael. Hijo, ¿estás entendiendo, Misael? Misael. ¿Sí? ¿Entendiste, Misael? Un ratito, mi amor. Quiero escuchar a Misael primero. Misa. Misael. Quiero ver a Asher. Quiero ver a Leonardo. Quiero ver a Juan Pedro. Misael. Háblame, mi amor. Misael. Misael. Un ratito que quiero escuchar a Misael. A ver, hijito. No he explicado la explicación de cómo tengo que hacerlo. Ya. A ver, es bueno que me lo digan, ya. Me levantan la mano y me piden explicación. Esta es una torre. ¿La diste la torre? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Acá dice singular y acá dice plural. ¿Verdad? Hasta ahí estás viéndolo. Levanta la manito así si lo entendiste ahí. Sí. Muy bien. Ahora yo voy a leer la indicación. La indicación dice clasifica. Clasifica significa escoge, separa, colócalo en su lugar. Clasifica los pronombres personales. Significan estos pronombres personales. No el relativo. Solamente el personal. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estás bien, hijo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Dice, rodéalos. O sea, luego que lo escribes, lo rodeas así. De rojo, la primera persona. Mira, Misael. De rojo, todo lo que sea la primera persona. Aquí, Misael, mira. De aquí o aquí. Cualquiera. De azul, segunda. Y de verde, guapa. ¿Está bien? ¿Entendieron? Ya. Ahora continuamos. Yo soy muy dormilón. ¿Dónde estará el pronombre? Levante la mano. A ver. ¿Quién me puede levantar la mano? Abby. Vamos. Ya. Yo. Muy bien. Yo. Yo. Ahora, voy a buscarlo. Yo. Mmm. Singular. Acá está. Facilito. Yo. Está en la primera persona. ¿Está bien? Leonardo, ¿estás entendiendo, mi amor? ¿Sí? ¿Has entendido? ¿O no? Ah, ya. Muy bien. Muy bien, corazón. A ver. Llegaremos antes que ellos. ¿Dónde estará el pronombre? ¿Quién me levanta la mano? A ver. Ahora, Angeli. 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 Ellos. Ellos. Muy bien. Lo voy a buscar para saber qué color, de qué color lo voy a hacer. A ver. Ellos son varios. A ver. Nosotras, nosotros, nos, usted, ellos. ¿Será de color verde? Sí. Será de color verde. Sí. Y lo pongo en el lado del plural. En la torre del plural. ¿Está bien? Sí. ¿Quién me habla? ¿Y a Angeli, qué pasó? Le faltó poner vosotras. Ah, también, ¿verdad? Tú tienes mucha razón. Qué lindo. Cómo me encanta cuando los chicos observan eso y se dan cuenta. A la próxima pongo por acá. Nosotras, vosotras, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ustedes sois fabulosos. ¿Dónde estará el pronombre? ¿Quién me levanta la mano y me lo puede decir? ¿Quién? A ver. Otro que no haya participado. Uno que no haya participado. ¿Quién? A ver. Dice, ustedes sois fabulosos. A ver, Alejandro. Ustedes. Muy bien. Ahora lo buscamos. Ustedes es plural o singular. Es plural. Plural. Nosotras, nosotros. Ustedes. ¿Qué color será? Azul. ¿Verdad? Muy bien. Y en la torre del plural. ¿Vosotras? ¿Vosotras? Ajá. Ahí está donde estaba vosotras, ¿no? Vosotras. Acá. Nosotras, vosotras. Nosotras, 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 nosotras. Mis, nosotros sería, vosotras sería segunda persona. Ah, ¿ustedes? Sí, con ustedes, sería. Ustedes, vosotros. Y vosotras, ¿no? Muy bien. Ajá. Ya, excelente. ¿Vosotras bailáis de maravilla? A ver, Eliel. ¿Cuál es el pronombre? Vosotras. Vosotras. Muy bien. ¿En dónde lo colocamos? En la segunda de... Plural. Plural. Muy bien. Muy bien. ¿Y de qué color va a ir? Azul. Azul. Excelente. A ver, otra. Hola, Lidia. Ellas juegan bien al fútbol. Lidia. A ver, ¿cuál será el pronombre, Lidia? Ellas. Muy bien. Buscamos ellas. Ellas son de varias. Ellas. Tercera del plural. En la torre donde dice plural, escribo ellas. ¿Con qué color? Acá. Verde. Verde. Usted tiene toda la razón. A ver, ¿quién me señala? ¿Quién me levanta la mano? ¿Dónde? ¿Cuál es el pronombre? Usted tiene toda la razón. A ver, levante la mano. ¿Quién? 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 Uno que no haya participado. A ver, Pedro. Pedro, a ver. ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién me levanta la mano? Usted. Lo busco por acá. Es singular. Lo busco. Usted. Está en la segunda. En la segunda Ayer Silencia tu micro Pedro, silencia tu micro Gracias No, no, no No, porque ahí No se refiere a un pronombre No está reemplazando A un pronombre Usted tiene toda la razón Usted está aquí, ¿no? En segunda del singular O sea, en azul Y lo pongo en singular Acá, en esta torre En esta torre de acá Continúo Tú eres muy creativa ¿Dónde está el pronombre? Tú eres muy creativa Levante la mano el que sepa A ver Alguien que no ha participado Luciana, campaña A ver, Lucianita Tú eres muy creativa ¿Pronombre? Tú Muy bien Tú 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 lo busco Singular Tú Segunda del singular Entonces, como está en singular Lo voy a poner acá En la torre de los azules Perdón, del singular Y de color azul Ya estamos terminando Ya estamos terminando Vosotros habéis estudiado mucho Vosotros ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe? Luciana Vosotros Vosotros ¿En dónde estará vosotros? Por acá está Pero ¿dónde? Primera, segunda o tercera en el plural Primera, por supuesto ¿En la primera? No ¿En la segunda? Dijo Eliel, ¿se acuerda? En la segunda En la segunda ¿Ya? Y Mis En la segunda Porque Si fuera en la primera Estaría hablando contigo O sea No te incluyes a ti La palabra No, no te incluyes Está hablando de ellos No Claro De ellos De todos Está hablando de los demás No de nosotros Acá me estoy incluyendo Por eso no puede ser acá Está bien aquí Ustedes Vosotros Vosotras ¿Ya? Listo Y lo terminamos Miren Súper Lo acabamos ¿Qué les pareció? ¿Bonito? ¿Sí? ¿Bonito? Ya Ahora hacemos La otra tarea Muy bonito ¿Dónde está? ¿Dónde está mi otra tarea? ¡Ajá! Muy bien No Agarramos La ficha número 15 De los pronombres personales Y los relativos Vamos chicos Vamos Tenemos un poquito de tiempo Nomás La ficha número 15 Esta A ver Esta La ficha número 15 ¿Todos tienen la ficha número 15? ¿Sí? Ya Listo Empezamos No es necesario que pongan nombre No es necesario Lo pueden Pueden hacerlo de frente Porque lo van a pegar en sus cuadernos Número 1 Quiero atención Quiero atención por favor De todos ¿Ya? Dice Copia el pronombre personal De cada oración Solamente copia el pronombre personal Puedes venir con ellos A ver Pedro Puedes venir con ellos ¿Cuál será el pronombre personal? Pedro ¿Cuál será el nombre personal? Ellos ¿Qué? ¿Qué cosa? Ellos Ellos Muy bien Pedro Muy bien Ellos Se terminan viendo Hojas que venían con el castillo Había un Sí Esta de acá Hijito Esta de acá Que se pegue en la primera En la primera Nada más No Otro ¿Cuál? A ver Cuando fui a imprimir había Dos No sé Dos del castillo Y lo que me mostraste Pero también más Ahora estamos haciendo Esta Claro Estamos haciendo esta ¿Ya? Vamos a hacer esta Vamos Continuamos A ver Quiero escuchar ahora Quiero escuchar a Miguel Llama tú cuando quieras ¿Cuál es el pronombre personal, Miguel? Tú 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 Muy bien Escriban tú Ahora ese tú ¿Va con tilde o sin tilde, Miguel? Con tilde Claro ¿Por qué, Miguelito? ¿Por qué? ¿Por qué va con tilde? ¿Por qué? A ver ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué va con tilde? A ver ¿Y ahora? Porque es una persona Claro Porque está reemplazando a una persona Si yo dijera tu pelota Ese tú Es un posesivo ¿Verdad? Pero no está reemplazando En cambio Si yo digo Tú Escribiste Ese tú Ese debe ir con tilde Porque está Reemplazando a una persona Y está cerca a un verbo Ah Muy bien A ver Otra Rapidito Rapidón Yo vivo En una preciosa ciudad A ver, Misael ¿Cuál será el pronombre? Misael Muy bien Yo vivo En una preciosa ciudad ¿Cuál será el no El pronombre? Costina Pedro Silencia tu micro Por favor No Muy bien Yo Escriban ahí Solamente tienen que escribir El pronombre Háblale de nosotros A tu amigo Háblale Ayer ¿Cuál será? El pronombre personal Vamos Rapidito Háblale de nosotros A tu amigo Ayer ¿No? A la una Ayer A las dos Ayer Seguramente Su micro está fallando Me avisas Cuando puedes responder Para llamarte Para otro ejercicio ¿Ya? A ver, Livia Háblale de nosotros A tu amigo ¿Cuál será el pronombre, Livia? ¿Nosotros? Muy bien Nosotros Uy, Livia Estás mejorando muchísimo Muy bien, Livia Nosotros ¿Escribieron ya? Ahora nos vamos al número dos Dice Completa estas oraciones Con pronombres personales Ahora ya no voy a A escoger Y a buscar el pronombre Sino voy a completar Dice Fui con mi abuelo al cine ¿Cuál será? A ver, Camila Yo Claro Porque tiene que coincidir Con el verbo Yo fui Muy bien Yo fui con mi abuelo al cine Lo escriben Yo Ahora acá Somos Buenos Amigos ¿Qué pronombre le ponemos ahí? Levante la mano Uno que sepa A ver A ver, Nicole Nosotros Nosotros Muy bien Nosotros somos Buenos Amigos Muy bien Chicos, rápido Yo quiero ver Participación de todos Asher ¿Ya puedes participar, hijo? ¿Sí? A ver Cocinas Muy bien Leonardo ¿Podrás? Tú Comis Muy bien Tú cocinas muy bien Excelente Muy bien Nos vamos al otro ¿Ya? Llegamos temprano A ver A ver ¿Qué hará? Nosotros Nosotros Llegamos temprano Muy bien El otro A ver Es lista Y graciosa Eliel Es lista Y graciosa Ella Ella Excelente Ella Es lista Y graciosa A ver Aquí Quiero escuchar A Marvin Serás Serás el capitán A ver Marvin Marvin Serás el capitán ¿Qué pronombre le pongo? Vamos Marvin Tú Tú Muy bien Tú serás el capitán Excelente Excelente En la número 3 Chicos Es solamente para sustituir ¿Qué significa sustituir? Cambiar Reemplazar Entonces Dice Sonia Toca la corneta Que su mamá Le regaló ¿Cómo podríamos Reemplazar Sonia? Porque está en negrita A ver Camila Ella Muy bien Ella Pongan solamente Ella Y continuamos Debajo Porque tenemos Que avanzar Antes de que Se nos cierre La sesión Ya Listo Carlos Un ratito Carlos y Sonia Quienes no han llegado Aún Ensayan Hoy A ver Eliel Ellos Ellos Mis Ya Te ganó Pero no levantaste La mano Una pregunta Sí Hijito Dime Yo estaba levantando La mano Ya mi amor Yo te tengo que dar permiso Dime Eliel No que tenemos Que copiar La relación También Sí Sí Pero les estoy explicando Que solamente pongan El pronombre Y luego lo completan Porque ya nos va a faltar Tiempo Ah ok 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 Por eso Si no No vamos a poder No ven que yo he entrado Un poquito tarde Porque tuve problemas Ya A ver Laura y yo Tocamos en la misma banda Quiero A ver Misael Misael Laura y yo Tocamos en la misma banda Laura y yo ¿Cómo lo podemos Reemplazar? Nosotros Muy bien Misael Muy bien Nosotros Solamente coloquen El pronombre Y luego ya lo completan Cuando terminemos La hora Mis Pero en la segunda nación No puede ser Ellos Porque está hablando A O sea Chico Y chica No puede ser ellos Dice Carlos Sonia ¿Qué? 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 A ver No puede No puede ser Ellos Porque Está hablando Este Sobre Carlos Y sobre Sonia Claro Y Y no puede ser Porque Carlos es niño Y Sonia es niña Cuando Se trata de un niño Con una niña O de un hombre Con una mujer No se puede decir Ellas Se generaliza Con ellos ¿Sí? Ellos Sí Se pone ellos ¿Ya? Si fueran todos hombres También se diría ellos En este caso Es hombre y mujer Se dice ellos Muy bien Muy bien Tu Tu interrogante Eliel Muy bien Ahora Miren Después de esas oraciones Dice ¿Se han utilizado Pronombres relativos En las oraciones anteriores? ¿Ves? Sí Lo estábamos dejando De lado A estos relativos No puede ser Claro que sí Pongan Sí Coma Son los siguientes ¿Quién se da cuenta De un relativo? A ver De uno de estos de acá ¿Quién? A ver Eliel A ver Eliel Hay dos A ver ¿Quién es? ¿Quién es? Muy bien Está en la segunda oración ¿Y qué más? Y este Falta uno Falta uno En la primera En la primera Es ¿Qué? Dice ¿Qué? Muy bien ¿Qué y quiénes? ¿Qué y quiénes? Son los dos Los nombres Relativos ¿Qué y quiénes? Ahí está Que se han usado En estas oraciones Ahora Debe ser acá Que dice ¿Se han Utilizado pronombres Relativos Para las oraciones Anteriores? Menciónalos Sí Son los ¿Ya? Listo Nos vamos al número cuatro Y tenemos tres minutitos Subraya los pronombres Relativos En el siguiente texto Miren bien Acá Acuérdense El que El cual Los cuales La que Las que A ver Por ahí Por ahí Yo les Soplo Hay Tres Hay tres Mis Ya lo hice Mis Ya lo hice Madre Madre Hay tres Hay tres ¿Quién me puede decir Uno? Uno solo A ver Nicole ¿El cual? ¿El cual? Muy bien El otro Camila ¿Quién? Muy bien ¿Quién? Y el último A ver ¿Quién me puede decir? ¿Quién? Angelí 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 ¿Quién es? Excelente Bravo Chicos Muy bien Felicitaciones Y justo Estamos terminando Porque ya no nos quedaba Más tiempo Solamente quiero Que Este Me Observen Si hemos terminado El libro Porque tendríamos que acabarlo Y luego lo vamos a terminar ¿Ya? Dios los bendiga Nos vemos mañana Le mandamos Que Dios la bendiga No era El caminero Y el tres No Mis bendiciones Gracias Chao Le mandamos Lo de La ficha ¿Ves? Claro que sí